Tengo una sensación de que el diseño hace un tiempo en general, pero ya está un poco canalizado hacia lo que hablábamos antes. Hacer esta integración entre lo estético y su funcionalidad. Y en ese sentido, algo tan simple como una silla, donde dice, oye, la silla es el escritorio o la silla es la oficina, puede hacer la diferencia entre una larga vía saludable a partir de tu columna, tu espalda, etc. Entonces yo me doy cuenta, lo valoro, lo aprecio. Ahora, te insisto, ¿por qué no supe antes que existía esta silla? Todo lo que yo en la vida sienta que me ayuda a un bienestar, es algo que a mí me interesa conocer.